ok este es el vídeo número 184 del curso de fast api seguimos aprendiendo habíamos quedado por aquí en el api router básicamente un router lo podríamos definir de la siguiente manera permítame un segundo ya un router una palabra en inglés si es un manejador de rutas por ejemplo supongamos que en internet tenemos una aplicación que se llama miwebapp.co entonces tenemos usuarios tenemos productos voy a dejar esto en español tenemos categorías de las categorías tenemos un id que se pasa para obtener una aquí una categoría por id tenemos la de contacto esa es otra ruta o podríamos tener una ruta como ésta productos y hombres jóvenes por ejemplo todo esto viene a ser una ruta y el router permite hacer una gestión de ese tipo de elementos que aparecen en las direcciones web de la ruta sencilla api router digamos que el archivo dedicado para gestionar únicamente los usuarios es un es un submodulo un submodule que está en el archivo y usos en la carpeta router en la carpeta app digamos que es la ruta completa la ruta completamente calificada para ese archivo queremos tener las operaciones de ruta relacionadas con usuarios separadas del resto del código eso nos va a permitir tener un orden una organización vale pero aún parte de la misma aplicación de fast api listo sea una aplicación web o una api entonces podemos decir que en una misma aplicación web podemos tener diferentes tipos de recursos por un lado las funciones de operación de ruta en distintos módulos una capa de acceso a datos como vimos en el ejemplo del cruz de acceso a datos en unos archivos en unos módulos diferentes podemos crear las operaciones de ruta para ese módulo utilizando api router entendamos como es lo primero que debemos hacer es importar api router este es un ejemplo particular si vale en donde debe ir ese archivo a ver no nos indican por aquí vale sencillamente podemos hacer lo siguiente creemos aquí una carpeta en este nivel en este nivel 36 api router y como es un módulo creamos un archivo .py el contenido de ese archivo no debe tener contenido entonces creación del módulo para el tutorial 35 35 dije si 36 36 si me había equivocado vale después nos dicen que este archivo usuarios aquí bueno tendríamos podríamos decir que vale bueno ese es el ejemplo aquí escribimos app creamos un archivo otro archivo init creamos la carpeta eh routers y ahí dentro el archivo users.py un commit para esto que diga inicializando el módulo a ver el módulo para para es un submódulo para rutas de usuarios vale listo entonces en ese archivo en users.py hacemos lo siguiente el resto de archivos los podemos cerrar decimos from pass api desde ahí importamos api router creamos un router con esta expresión ahí está la instancia de api router listo eh vale e indicamos router el nombre de esta variable es como si fuera app no? como en los ejemplos anteriores y escribimos users a ver si ahí estamos bien router es básicamente la estructura si estamos bien porque creamos app y estamos por ahora en routers y user vale entonces escribamos aquí tags y user las etiquetas para esa operación de ruta es una operación asincrónica e indicamos el retorno de esta lista username rig username morty básicamente está trayendo el código de ahí agreguemos la documentación a esto get all users y esto retorna eh no aquí ya le decimos return una lista de usuarios ahí hacemos un commit escribimos operación de ruta para obtener todos los usuarios evidentemente se están retornando listas fijas esa información debería venir de una base de datos obtenemos el usuario actual users me entonces decimos aquí assign read user me y ahí está la documentación listo nos creamos aquí obtiene el usuario actual con rutas de demostración porque realmente aquí la lógica es diferente estamos retornando un valor fijo y finalmente obtenemos un usuario a partir de su nombre también tiene el tag users vale y ahí está un último commit ella lee un usuario a partir de su nombre ya está y podríamos hacer un commit un push para que estos cambios queden disponibles en la web en el siguiente vídeo nos enfocaremos en esta sección bien y